familia de este canal sean bienvenidos a un nuevo vídeo se revela donde estuvo ángela aguilar durante el reencuentro de casu y nodal ángela aguilar estuvo presente durante la reunión de inti casu y cristian nodal esto es lo que sabemos se cree que ángela aguilar estuvo presente en el reencuentro de nodal con casu y su hija es verdad hay muchas especulaciones en torno a la visita de cristian nodal a argentina el cantante recientemente hizo un viaje para reencontrarse con su hija y por ende con su espareja casu la principal incógnita era si ángela aguilar estuvo presente en esta reunión y ahora ya sabemos más detalles al respecto fue el periodista javier seriani quien confirmó que el cantante viajó a argentina el pasado 18 de agosto para pasar tiempo de calidad con su hija según los detalles compartidos la reunión fue cordial y muy emotiva y obviamente contó con la presencia de casu confirmadísimo que nodal viajó a ver a inti que se vio con caso y que todo está bien dijo javier y señaló que la espareja lleva una buena relación relación en lo que se refiere a la crianza de inti 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 Gracias por ver el video.